Este es el cuarto encuentro náutico que hacemos con Funca, con la Fundación Náutica Comar Candina. ¿De qué se trata? Se trata de un cruce que se hace desde Puyén hasta Puerto Patria. Son tres días, viernes, sábado y domingo. Arrancamos bien el sábado con los barcos ya en el agua, qué sé yo. Tienen diferentes categorías. Es re lindo ponerle, ponerle que no navegues habitualmente, no te subas a un barco, qué sé yo. Pero lindo de ver. Vos viste las fotos esas de los veleros todos en los lagos. Bueno, eso es lo que se va a hacer. Es una postal muy hermosa. Es re lindo, esperemos que esté lindo el tiempo, que se pueda hacer. Pero bueno, es eso básicamente. Lo hacemos todos los años con Viento y Agua, con Nicolás Bustín Gorri, que le estoy ocupando, le estoy usurpando el lugar. Así que nada, es eso, es invitarlo el fin de semana que viene a todos los que anden por ahí, que no tengan planeado nada. Que se acerquen hasta Puerto Patriada, hasta Puerto Bonito, al agua Puyén. Ahí vamos a estar pasando, la verdad, más que nada pasando un rato, un buen rato, un lindos día. ¿Qué es eso? Nos juntamos, comemos asado. Sí, sí, ya hay mucha gente que viene desde afuera, de otras provincias. Sí, 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 tenemos gente que viene desde acá, desde el valle, desde Chubut. Hay escuelitas náuticas que vienen. El año pasado también vinieron escuelas náuticas. Los chicos se recopan, ¿viste? Hay categorías de barcos que son chiquititos, que son para una persona, entonces los viejos vienen en eso y hacen sus primeros pasos así en la navegación. Y están re buenos y se divierten y se arman re buenos grupos, ¿viste? Es para divertirse sobre todo y para navegar, que es muy lindo. Yo lo he empezado a hacer no hace mucho, pero es maravilloso, es re lindo. Para aquellos que quieran tener una nueva experiencia, pueden sumarse ese día y tal vez se encuentran en un lugarcito en algunos de los navíos, ¿no? Es con tripulantes que ya tienen que saber, por una cuestión de que, claro, no es que te subís y te llevan. Estas son competencias, es una competencia. Después sí, después, qué sé yo, acá en el lago de Puyén, sobre todo, que no es navegación a motor, tenemos veleros que ya andan cada tanto. Viento y agua, sin ir más lejos, se hace paseos y excursiones en el velero. Por eso, si no conoces, si querés conocer, vas, mirá, si te interesa, después se contactan con la fundación. Que, dicho sea de paso, la Fundación Náutica está haciendo varias cosas, aunque no aparezcamos por todos lados. Ahora lo que se está haciendo con la doctoría Freita, con Chachi, le mandamos un besito, es salir con un grupo de chicos del barrio Usina, que los fines de semana, los sábados, se van hasta Puyén, hasta el muelle de Puerto Bonito. Cuando se puede, se navega, si no se sale a caminar, se hacen caminatas todo el fin de semana. Eso también está haciendo colaboración con Copetel, con Viento y Agua, que es el heredero de Nicolás, con la Fundación Náutica de Comarca Andina. Se está haciendo eso de mostrarles a los chicos que hay varias cosas que podés hacer acá, además de salir a la plaza, que está buenísimo, ¿no? Salir, te podés ir a un lago, navegar, aprender, está buenísimo. La Fundación está dando esas herramientas para que sea posible para los niños. Sí, sí, para que los chicos puedan ir, son adolescentes, son más grandecitos ya, que puedan ir y puedan conocer y puedan hacer otras cosas, así que, nada, es invitarlos a eso, a que se vengan a pasar un buen fin de semana viendo veleros y conociendo más que nada lo que es la actividad náutica que se realiza acá, que es re divertida. Bien, y la largada va a ser seguramente el sábado a las 10 de la mañana. Eso lo tengo que leer. Mirá, a ver. Para que la gente sepa el horario de largada y de llegada apatriada. Mirá, bien. Tenemos la largada a las 2 y media de la tarde, ¿sí? Y el otro día, esto para llegar a Puerto Patriada, se pasa noche en Patriada y después se vuelve otra vez a Epuyén al otro día a las 11 y media de la mañana, ¿sí? Bien. Si no navegás y no tenés ganas de navegar y querés verlo, te vas a cualquier lado, te parás. Nos llamaba el otro día una señora Epuyén a ver de dónde se podía ver. Se puede ver desde la playa de Puerto Bonito, de ahí se ve, o sea, todo alrededor se puede ir chusmeando a ver qué... Pero de verdad ir y participar para conocer más que nada. Eso está bueno. No, por favor. Están todos invitados, ya te digo. Fíjense mañana que mañana 26, 27, 28. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!